¿Cuál es la presentación de licencias sin concejales del primer concejal, el presidente del Consejo Liberante, Alejandro Wenker, llevó a que se vaya viendo quién va a asumir la banca. Nosotros somos cuatro concejales que habemos. Yo, como ustedes saben, fui concejal en el primer periodo, fines del 18 ya me pidieron que me hiciera cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, donde estoy hasta ahora, siendo después, bueno, reelecta en el Consejo, pero bueno, me pidieron la continuidad en la Secretaría. Y después están las otras tres concejales también, sí, que bueno, creo que cualquiera de los cuatro podemos asumir y ocupar esa banca. Hoy por hoy, el trabajo que se está haciendo en la Secretaría de ya varios años, una planificación, proyección, a plasmar políticas públicas, también llevan a que por ahí uno esté muy involucrado en esto y que también la realidad que estamos pasando en la sociedad lleva a que uno esté tratando de abocarse a esto, al trabajo social que creo que hoy por hoy es el que predomina en todo sentido por la necesidad. La verdad, hay muchísimas situaciones graves que hay que trabajarlas y bueno, desde la Secretaría se ha conformado un equipo muy importante, como digo, desde el primero al último, todo este tiempo que yo he estado trabajando con ellos, la verdad que ha sido excelente. El trabajo, el acompañamiento, nos tocó vivir momentos difíciles, sí, primero fueron los temporales, muy fuertes, después pandemia, pero bueno, después la situación económica, social a nivel país, provincia, que también afectó a Esquel y que donde nosotros estuvimos trabajando codo a codo con todo el equipo, con todo el personal para poder llegar. Nunca alcanzan, no alcanzan los recursos, no alcanza todo lo que uno puede proyectar, pero bueno, siempre mirando hacia adelante a ver qué más podemos hacer por el bienestar de los vecinos. No, 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 yo la decisión, yo no digo que me quedo o que me voy, yo tengo la decisión tomada, pero no voy a adelantar nada hasta tener la reunión con el intendente, que calculo que va a ser hoy a la noche, mañana a la mañana, pero ya mi decisión está tomada. Primero lo tengo que hablar con el intendente, tengo que transmitírselo a él, claro, pero bueno, yo primero tengo, corresponde, sí, corresponde, que yo tengo que primero hablarlo con el intendente, y después, porque no me gustaría que mi decisión, él se la esté enterando a través de ustedes, en las redes o en los medios, sí, corresponde, que yo me siente y se la diga él personalmente, así que voy a esperar, creo que llega esta noche, así que ahí va a tener cuál es mi decisión. La verdad que hoy a la mañana me sorprendieron, yo estaba justo terminando una reunión con una concejal, María Martínez, que me había pedido una reunión, y de golpe empiezo a escuchar aplausos, y después abro la puerta, se fue María Martínez, entró todo el personal, todos los directivos, a pedirme una reunión, donde bueno, me manifestaron todos, que ellos mañana le van a hacer una presentación formal al intendente, donde piden que no me vaya, sí, de hecho, acá hay algunos de los directores acompañándome, que por ahí, la verdad que me emocionaron, me hicieron llorar porque no me la esperaba, la verdad que uno trabaja, sí, yo como digo, somos todo un equipo de trabajo, somos compañeros de trabajo, y la verdad que todos vayan así a pedírmelo, la verdad que también no deja de, para mí, hacer un negocijo al corazón, y decir, bueno, tan mal las cosas no se están haciendo. No, no, la verdad que ayer a la tarde, porque uno trabaja, cierra la una la secretaría, pero sigue trabajando con el equipo ayer a la tarde, justamente estuvimos recorriendo barrios, trabajando, y sí, y yo la pensaba, mientras vas caminando, y vas viendo el antes y el después, como ser de esto, todo lo que se ha ido logrando, y no es que lo logre yo, sino se logró a través de la secretaría, con todo el personal, la verdad que sí, son sensaciones y son emociones encontradas, pero uno siempre, de un lado o del otro, siempre está trabajando y acompañando la gestión del intendente, quien fue quien nos convocó a que lo acompañemos, a que trabajemos, a que integremos su lista de concejales, como que integremos su staff dentro del Ejecutivo, yo desde el 2014 que estoy trabajando con Sergio, mi decisión acompañarlo, y bueno, lo he hecho hasta ahora, y trato de que todos los días sea un poquito mejor para el bienestar de la comunidad, y que bueno, las cosas se vean reflejadas como las de hoy, y así muchas más que hay proyectadas, que bueno, que por ahora no se puede hablar. Sí, la verdad que, bueno, lo de Alejandro a mí me sorprendió, yo de hecho tuve una reunión, le pedí una reunión a solas, tuvimos una reunión, ya no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer a la mañana, donde traté de convencerlo, que siga, que continúe, es el presidente del Consejo Liberante, es el primer concejal, es una de las personas más votadas, junto con el intendente, él tiene una responsabilidad hacia la comunidad, que confió que votó, entonces bueno, le planteé que me parece que tendría que continuar, que espere hasta diciembre, que ya falta poco para el receso, y que después, bueno, tome la decisión, pero bueno, él ya estaba con su decisión tomada, y ante eso uno no puede, si él dice que no, no puede hacer nada, pero me parece que esto es temporal, yo tengo la esperanza que Alejandro va a recapacitar, que va a evaluar, y que bueno, en cualquier momento, va a estar retomando su lugar como presidente dentro del Consejo Liberante. Mirá, la verdad, que no lo he averiguado, no lo he consultado, porque bueno, también la dinámica de trabajo, por ahí no me ha dejado avanzar mucho en todo esto, porque bueno, yo estoy muy abocada a generar y a seguir dando respuesta, que ustedes ven que la Secretaría es una de las que más dinámica tiene, y que uno tiene que estar muy pendiente de eso, entonces por ahí no he evaluado esta situación, pero bueno, esto lo hablaré con el Intendente cuando llegue esta noche, o mañana temprano, así que bueno, y ahí bueno, ya él va a saber, yo respeto la institucionalidad, respeto esto, el saber comunicar y cómo lo tengo que comunicar, y la forma de comunicarlo es hablarlo personalmente con el Intendente. ¡Gracias!